Este es un problema que recibimos en una situación crítica, un problema que envejeció mal por años. Llevamos 15 meses tomando todas las decisiones necesarias para que la Superintendente de Servicios pueda asegurar la prestación del servicio que ha sido la prioridad del presidente Duque. Nos duele el servicio que tienen los habitantes de la Costa Caribe y no hemos descansado, ni ahorrado recursos, ni esfuerzos, ni decisiones legales para que se frenara el deterioro en el servicio y pueda empezar una senda de mejoría. Están puestas todas las posibilidades para que sea el proceso más atractivo para los inversionistas. Dependerá de que los inversionistas encuentren esta opción atractiva. Acá es muy importante las declaraciones y la actitud que tenga la Costa Caribe también frente a ese proceso. En la medida en que los inversionistas vean que aquí hay una oportunidad de inversión, que se va a trabajar conjuntamente gobierno nacional y gobierno territorial, habrá más oportunidades. La ley de financiamiento fue la que hizo que se moviera la subasta. Vamos a esperar cómo terminan las cosas para que lleguemos a febrero. Están garantizados los 860 mil millones de pesos. Ya esos 860 mil millones de pesos, acá lo puede decir la superintendente, están siendo contratados por el agente interventor. La superintendente ha hecho todo lo que se requiere para que estén las garantías de la nación y se puedan contratar. Los competistas han dicho que mucha mamá es de ganas, lo ha dicho de auto, por la lima también. Señores, nosotros hemos sido totalmente serios en el proceso y todo lo que hemos dicho lo hemos realizado, como le presentamos hoy a todos los temas. El proceso incorpora tres subastas, una del mercado completo y Caribe Sol y Caribe Mar. Así que existe la oportunidad de que si hay un inversionista interesado en todo el mercado, venga por todo el mercado. Y si no, tendrán que venir por los segmentos, pues hay compañías muy grandes en Colombia, interesadas, que solamente pueden comprar uno de los segmentos.